Buenas noches, bienvenidos a Noticias S.I.N. y mucho más. Qué honor que a esta hora del día usted elija sintonizar para informarse con nosotras. Yo soy Neidoa Vividor. Y yo, Ginecta en Compress, como siempre agradecerles a ustedes que nos ven a través de la dinámica color visión, pero también lejos en el extranjero por televisión dominicana y por supuesto en vivo en todas nuestras redes sociales. La República Dominicana recibió este jueves 2 millones de vacunas Sinovac contra el COVID-19 y 5 millones, con las cuales el Gabinete de Salud pretende generalizar la continuación del Plan Nacional de Vacunación. Wilkin de la Cruz se encuentra en vivo desde el Palacio Nacional y nos tiene más detalles. Buenas noches, Wilkin. Adelante. Muchísimas gracias, Ginette. Este es el más grande lote de vacunas que recibe la República Dominicana desde el inicio de la importación el pasado 16 de febrero, cuando llegó al país el primer lote de unas 20 mil vacunas y que fueron recibidas por el presidente Luis Abinader. En la tarde de hoy, 2 millones provenientes desde China de la marca Sinovac que fueron adquiridas por demás a un costo inferior a las que han adquirido en otras oportunidades la República Dominicana. Estas vacunas costaron 18 dólares con 62 centavos la unidad, además otros 63 dólares por unidad de traslado desde China a la República Dominicana. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que ya con estas dosis se van a vacunar no solamente a la población dominicana con edad entre 18 y 49 años, sino también a los extranjeros residentes en el país que decidan acudir a los más de mil centros de vacunación que hay en toda la República Dominicana. Escuchemos a la vicepresidenta cuando además recibió estos 5 millones de jeringuillas que serán utilizadas en el Plan Nacional de Vacunación que llevan a cabo las autoridades dominicanas. Es otra tarde de alegría para la República Dominicana. Recibir el mayor lote hasta el momento de 2 millones de vacunas juntas, más 5 millones de jeringuillas que compramos en la República Popular China, pues es un gran paso, un gran avance para seguir nosotros aperturando a la República Dominicana, pero sobre todo blindando con salud y seguridad a gran parte del pueblo dominicano. Es un gran placer para mí representar a China en este acto, recibiendo el mayor lote que hasta el momento ha llegado a la República Dominicana procedente de China. Con respecto a las empresas farmacéuticas que todavía no han podido cumplir con el acuerdo de vender o traer vacunas que la República Dominicana ha contratado, el consultor jurídico que acompañó a la vicepresidenta a recibir estas vacunas dijo que el gobierno por el momento no ha contemplado iniciar acciones legales contra estas compañías. La vicepresidenta dijo que continuarán dando seguimiento hasta lograr que estas vacunas sean entregadas a la República Dominicana. Esta noche a las 10 en nuestra emisión estelar tendremos más detalles de esta información. Nairobi, regreso con ustedes. Wilkin, gracias por esos detalles en vivo desde el Palacio Nacional. Y justamente seguimos con el tema del gobierno como adelantabas, ya que contempla iniciar la vacunación contra el COVID de toda la población a partir del próximo lunes. Así lo informó este miércoles el presidente Luis Abinader tras recibir su primera dosis en el Club San Carlos. Con esto se iniciaría la tercera falsa y la última del Plan Nacional de Vacunación que incluye a las personas mayores de 18 años hasta 49 años, por lo que el jefe de Estado llamó a la población Abin para inocularse a acudir de manera masiva a los puestos de inmunización. Aunque el jefe de gobierno había informado que le recomendaron recibir una sola dosis contra el virus debido a que su organismo Abinader ya se inmunizó cuando padeció la enfermedad en junio pasado, este miércoles dijo que dependerá del informe de sus médicos una segunda inyección. En nuestra emisión de las 10 de la noche les diremos que tan elevada está la tasa de positividad diaria de COVID-19 en el país, ya que atribuyen esta alza a los gremios del sector sanitario. Las autoridades de salud notificaron este miércoles otras cinco defunciones, dos de ellas ocurridas en las últimas 24 horas, con lo que se eleva a 3.509 el total de las víctimas mortales. El boletín de este miércoles reporta 508 nuevos contagios, 35.599 casos activos y un total de 268.561 afectados desde que inició la pandemia. Y nos vamos a ASO, a donde ante el aumento de los casos de COVID-19, los residentes se quejan por la aparente falta de las pruebas PCR para detectar la enfermedad. Las personas consultadas este miércoles atribuyen el aumento de los contagios al comportamiento de la población, asegurando que solo se respetan las leyes de lunes a jueves. Los colegios pedirán este miércoles al ministerio reabrir las clases presenciales en aquellas escuelas que presenten una tasa de positividad inferior al 5%. La propuesta la reveló en el despertador del grupo SIN, Jorge Luis Peláez, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Además, será esta noche ya cuando la asociación haga el planteamiento a las autoridades del Ministerio de Educación. En tanto, al aire libre y junto a sus profesores y padres, decenas de estudiantes de colegios privados del nivel básico, recibieron docencia en el Parque Mirador Sur durante la mañana como forma de demandar el retorno a las aulas. La protesta pacífica, que se ha realizado por tres días consecutivos, continuó en las plazas comerciales de la capital. Aunque no se permitió el acceso a la prensa, Noticias SIN pudo observar varios grupos de estudiantes mientras tomaban clases virtuales en Downtown Center. El ministro de Salud se mostró a favor de que los estudiantes vuelvan a las aulas, siempre y cuando sea de manera gradual, como ya lo han recomendado. En tanto, Daniel Rivera señaló que el escenario más adecuado para retomar la docencia son las aulas, siempre y cuando cuenten con los protocolos sanitarios. El Ministerio de Salud Pública ha hecho las recomendaciones y el Ministerio de Educación va a tomar las medidas, porque es el Ministerio de Educación que va a hacer la disposición de esas aperturas. Ya el Ministerio de Salud ha hecho las recomendaciones de siempre. Además, el ministro informó que se realizan pruebas de coronavirus aleatorias en la estación del Metro Juan Pablo Duarte y en el Centro Comercial Plaza Central. Adelantó que habilitarán otros locales para detectar los casos positivos asintomáticos a tiempo. Y a propósito, recordarles desde aquí, como siempre, que utiliza su mascarilla en todo lugar. Ya a partir del lunes inicia la vacunación masiva de todos, pero tenemos que llegar sanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizando nuestra mascarilla. Continúa este miércoles el conocimiento de medidas de coerción con el exjefe de la Guardia Presidencial, Adán Cáceres Silvestre, y la pastora Rosy Guzmán, quienes son acusados de integrar un entramado de corrupción que estafó al Estado con más de 3 mil millones de pesos. El Ministerio Público estableció en la audiencia que el Coronel Rafael Núñez de Asa, a quien señala como el cerebro financiero de la red, tiene 35 vehículos y 28 inmuebles. Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos tiene más detalles. Adelante, Vladimir. Gracias. Hace aproximadamente nueve horas que inició esta audiencia que arrancó o inició esta mañana a partir de las 10 de la mañana donde el Juzgado de Atención Permanente conoce la medida cautelar contra los cinco implicados en la supuesta red de corrupción, cuya investigación ha sido denominada Operación Coral. La primera fortuna desplazada por el Ministerio Público fue la del Mayor General Adán Cáceres Silvestre, quien previo a la entrada al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, tenía un apartamento asignado por decreto desde el 1998 y un salario de 35 mil pesos mensuales. Tras su ingreso a este Cuerpo de Seguridad, su salario neto con todos sus especialismos eran de 245 mil pesos. Los fiscales establecen que Militar de Alto Rango compró un inmueble valorado en 1.3 millones de pesos a meses de asumir el cargo de jefe de seguridad del expresidente Medina. También en el expediente se estipula que el coronel Rafael Núñez de Aza ganó 15 millones de pesos por concepto de salario entre 2004 y 2021, pero en una cuenta del Banco de Reservas, el imputado habría movilizado 137 millones de pesos. En tanto que la procuradora CUNCA, Jenny Berenice Reynoso, dijo que en el entramado de corrupción, el sector operaba como una especie de caja chica y el CUSET como el banco central. También el Ministerio Público dijo que la Fundación Madre Tierra era un instrumento utilizado por el entramado para desviar fondos de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Escuchemos. CUNCA es una empresa creada exclusivamente para lavar activos provenientes de dónde? De las nóminas, de las cuotas, de las raciones, del combustible, de inteligencia y de los viáticos. Y el clima de impunidad genera tanta confianza que no se cuidaron ni siquiera de crear posibles vías de ingresos. ¿Cómo justifica un raso? Un depósito de 28 millones de pesos. De manera que no es extraño que esto suceda, primero porque no está pagando 3 mil dólares, sino mil dólares, porque eran entre tres, y segundo porque eso además de compartir con su familia, y es lo que importa retener, fue un contrato de alquiler que se hizo con una compañía que no se sabía que en esa ocasión estaba en esta situación. Nosotros permaneceremos acá en el Palacio de Muchicia de Sumo Nueva, siguiendo el desarrollo de esta audiencia y nuestra emisión de las 10 de la noche, ofreceremos más detalles del caso. Esa es la información que tenemos. Retorno contigo al estudio. Vladimir, gracias. Y sobre el tema, la pregunta de Twitter de la noche, ¿cómo ve usted el curso? ¿Qué ha seguido la justicia en Operación Coral? Como siempre, nos honra recibir sus comentarios, envíelos utilizando el hashtag Opine S.I.N. más adelante en pantalla gigante. Y recordarles que estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Noticias S.I.N. 24 horas. Esta y todas las emisiones se quedan colgadas para que usted pueda repetirlas. En breve, por fraude de 294 millones de pesos contra el programa Quédate en Casa, menos 20 personas se encuentran detenidas. Se entrega a propietario de fábrica que adulteraba alcohol en San Francisco de Macorís. Nújera y su hija exigen que se detenga a un vecino por agredirlas constantemente. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S.I.N.